Mira, mira ella que tiene la madrina de padrino, como todos, ¿verdad? Sí, de bodas tenemos. Eso, tenemos familia, de familia mía. Y pura madrina también de gente, no la madrina tía, madrina le digo yo. Y tu tía Olvira es mi hermana y es madrina de ella. Ya que es tu tía madrina, tengo también padrino de bodas, ¿verdad? También hay padrino de... También hay tía. También hay padrino de... ¿cómo se llama? ¿Voto? Cuando uno se separa, de divorcio. También hay padrino de divorcio, ¿sí? No hombre, sí, para todo hay, para todo hay. O sea que si algún día te llegas a divorciar de Willy, también hay padrino de divorcio. Porque como es algo caro, tendrías que ir a buscar otra vez a mi madrina, ¿verdad? De bodas. Esta chiquitilla que está allá, tiene su madrina, ve que la va a ver desde... Aquí tiene su madrina. Angie, hola, diga. ¿Sí? Está comiendo frijoles. Y ya estos jóvenes, ya tienen tres años de... ¿Tres, dijiste, va? Tres años. Tres años de... ¿Tres hijos, pues? No, yo no puedo tener hijos. ¿Se acabó la pintura, o qué? Solo mi amor, si puede tener hijos. Yo también los dibujo, pero en los cielos. Sí, pues voy a pintarlos, ya no, solo dibujados. Dibujados. De veras, sos estéril. No. Pero yo creo que de repente ahí meto un golpe. ¿Quiere que embarazara así a veces, güey? Ya no. Él dice que eres portero, ha jugado pelotas. Pero bien le echaste un gol. Yo quiero echarle un gol. Bien le echaste un gol, ¿ah? Dice que no, dice. Un penal de chame, me dice. No, no, no. Si me lo echas, porque... Porque eso... ¿Qué? A ver, ¿qué están hablando? De fútbol. Ah, de fútbol. ¿De qué va a ir creciendo el equipo? De repente ahí crece el equipo, se va a escribir en... No, pero si ya llevan tres años, ya pasaron la prueba. Dice que no, güey, yo la respeto a ella, va. Ah, eso no importa. Le da un respeto, y el respeto se tiene que llevar hasta la boda, que uno va a... Se va a hacer un trial, va. O sea, querida... Tengo bien pelotas. Así como anoche, pues no hubo partido. No hubo partido porque no hubo árbitro. Ah. Se fue al baile el árbitro. Ah, él es el mexicano, va. Él es el mexicano. Pinche cabrón. Ah. Él es el pinche güey. No, pero va a ser mi padrino. Ah, sí va. Le va a dar el anillo. No, el anillo. Ay, a la vez es mi patrón. También. ¿Cómo lo quiere más? ¿Como patroncito o como...? Ahorita dice que... O como padrino. A cambiar porque ahorita va a ser mi padrino, entonces voy a tener un poquito más de respeto para él. ¿Le parece que tiene que jugar con los dos nombres? Con los dos va siempre. Sí. Jefecito padrino. Padrino. Ajá. O padrino jefe. Padrinito no le puedo decir bien. Bien, va. Ah, no, 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 porque ella se va a oír mal. Oye mal. Ah, padrinito dice. Van a decir que tal vez ando yo a otra pata. Tal vez ya se pasó para el otro equipo, como estamos hablando de fútbol. Aquí están todos los tanillos de promesa. Ah, de compro... Ah. No, ya comencé ya, ya comencé a comprarle algo. Este es del primer año, segundo año, el tercer año. Cada año. Va, que ahorita así viene el mero, mero. Y miren, las esclavas también, miren. Tres esclavas. Tres esclavas por años. Tres esclavas. Va parejo, va. Pero miren, a mí no me ha regalado ni un anillo. ¿No le ha dado el anillo a ella? No, eso estoy esperando. Estoy esperando, pero... Vamos a ver. Dele el anillo entonces. Dele el anillo. No, porque yo le voy a decir algo. Montones anillos le he regalado, pero para qué. No se ha perdido por ahí. Ah, no los cuida entonces. Hombre, no. Verá que sí, va. No valoran anillos que le he dado. No, mamá. No me ha dado ese caso. ¿No dice que un montón de anillo de anillo no valora el anillo? A mí me dice, yo no soy el anillo porque a mí me sirve, me dice a mí. ¿Para qué te sirve? Digo, hijo, me sirve, me dice a mí. Pero no dice para qué. Porque si el anillo es el anillo, yo lo ando cargando. ¿Para qué le sirve? Ah, pues sí. ¿Para qué no lo cargando? ¿Y para acá lo va a dar los anillos? Claro, que me lo dé, pero no. ¿Y para acá lo va a dar los anillos? No sé. Entonces, también hay que mostrar el amor. Sí, pues así tiene que ser. Como dice aquel, yo quiero la prueba de amor. Si me gana, ¿qué le dame la prueba de amor? Pero no, dice que no. ¿No te ha dado la prueba de amor tampoco? Tiene miedo. Yo la voy a dejar que solo me voy a burlar. ¿Para y ahorita miedo, por qué? Porque no me los mostran nunca, pues. ¿Verdad? Y aquí es lo que estamos en nada. Pero mira, pues, un montón. Le he mostrado yo. Y por eso... Y por eso... Y por eso, lo que yo quiero, casarme con él, para yo ya... ¿Tengan la segura? Pues sí, tengan la segura. Porque ahorita estamos como que... Sí, que no, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Puede que hay aquí y usted por allá? Sí. Pero usted quiere los hijos de ella como sus hijos. Ah, sí. ¿Cómo le va a decir a Ganora entonces? Hijita. Hijita. La más chiquita. ¿Va a ser su ch... ¿Cómo le dijo? La más chiquita. Pero... Pero ¿cómo va a tener hijos? O sea, ya si llega a 15 años tiene. ¿Verdad? ¿Con fallecía de ti a ver? 15 años. Y cuando lo cansemos, le voy a cantar la canción de Vicente. 15 años tenía Martín. No, es de Antonio Gilar. Ah, bueno. Ah, entonces no es de Vicente. Y la nena ahí comiendo a su pollito, ¿eh? A su pollito, a su carnita, ¿eh? Ah, ya está bien, ya está. Ah, ya está. Pero vean, nosotros estamos aquí. Mientras nosotros aquí echando el chisme con la tía Betty, que se va a cazar, que no le da el anillo, que... Ya me imagino mi mamá con su vestido blanco y con velo en la cara. Está chulo, se mira uno cuando se está cazando con su vestido blanco, ¿eh? Y yo lo voy a tapar la cara porque no conoce el callejón donde lo voy a llegar, porque no se me vaya huyendo. ¿Para qué le vas a escapar? Ya que no se vaya huyendo, ¿eh? Sí. No le voy a tocar el camino. Me voy corriendo, como dice, como dice, ¿cómo se llama la que anda con Vicente, va? Va la muchacha corriendo con su vestido. Se quita el boludo de la cara. Así va a ser. Para que no haya el camino de regreso, dice él. Miren, miren, ya está lleno que va a salir huyendo, y todavía se va a dar el vestido. Metele otras dos tortillas tostadas, tal vez así agarra más valor. Eso fue, eso fue. Yo creo que mi amorcito una buchita quiere. Para que agarre valor. Yo tanteo de que tortillas tostadas no son. No quiere, buchita, digo que para que agarre valor. Buchita. Ya le pusieron buchita, ya no buch. La buchita. La buchita. La buchita de dinero, la buchita blanca. Vaya, ahí está entonces, pues, tres años, tres años ya de novio. Sí, tres años. Tres años de... Tres años. Así dice que él va. ¿Y usted qué dice? Así dice él. Así es. Yo no me acuerdo la fecha. Pero él lleva los días, los días, los días, los días que van pasando, 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 hasta que al final llega ya a los cuatro, cinco años. ¿Cuánto año tiene Nora? Que yo conocí a... Ahorita voy a preguntar a él. ¿Ya no lo sabe? Ah, más, pero yo... ¿Se acuerdan cuando estaba la campaña ahí en la calle? Allá va a vos también. Te jodas por un lado. Cuando se cayó. Y se quedó tirada. Te cayó. Y su patita le decía. Supuestamente no. Me decía a ella, vaya a levantarla, me decía. No, le decía yo, va. Y meñaba la patita. Y hacía esa patita. Una brata. Pero yo es que estaba tirada. Es que, bebé, ahí en la calle, ahí en la nueva, pues, para el mero 19 de diciembre, hicieron una campaña en la plena calle, en frente a donde yo vivía. Y yo salía afuera, estaba sentada, yo estaba yo embarazada del niño. Se iba a sentar ahí. Cuando vi que venía mi mamá con él, va, venía. Va, y puso su bicicleta, él así. Y ahí, como ahí tenía bastante silla, yo, donde yo estaba sentada, me dice, mamá, te presento a mi novio, me dijo. Y mamá. Ah, vaya, le dije así, me quedé. Seguí viendo la campaña. Y empezaron a predicar, va, y empezó un montón de mujeres a pasar al frente, van, así ya. Va, y lloraron, y lloraron, y uno se cayeron, se cayeron en el asfalto. Y mi mamá pasó también. Ajá. Mi mamá pasó. Ajá. Y entonces vino, va, cuando mi mamá pasó, me dio risa a mí. Ajá. Me dio risa a mí, porque mi mamá pasó. Y donde vio a mi mamá, mi mamá estaba así llorando, va. Pero andaba tomada. Andaba tomada. Ay, Dios. Y el chiste fue de que pasó, y donde mi mamá miraba para allá, todo el montón de mujeres, hasta empezó a caer, va, al suelo. Pero despacito se quedó caer, entonces, oye, y se colocó. Y ahí mi mamá, y donde mi mamá vio que todas las mujeres estaban cayendo al suelo, ella también, se fue despacito, despacito, y pum, se quedó. Y ahora. ¿No había sueño? Se quedó con la mano. Ay, yo no iba a dormir. No me caer. Oraron, oraron. Al final de que todas las mujeres se levantaron. Señorita, ella se quedó. Y su canita, así le decía a mi mamá. Y le decía a su canita. ¿Por qué? Porque ella fue la última, porque se quedó ahí tirada. Y le decía yo a él, vaya a levantar a mi mamá. Ay, no, a mí me da pena. Me decía. Va, levantada. Mira, y ella solita se quedó ahí. Toda la mujer allá se levantó. Le dije. Ya ni estaban orando. Ya no quería cantar. Iban. Y mi mamá tirada con su canita. ¿Qué le decía? Una lata. Tira al pastor. Sí, le verdad. Y sintió la presencia de Dios. Es de buen chiste. De ahí fue donde yo con una hormiga le va aquí. De ahí fue donde yo no conocía a él. Y ella me dijo. Ahí está mi novio. Ahí está mi novio. Pero si ya tiene ratito. De ahí sabe si le ha dado el anillo. Viste a mí, ella le dio un anillo por año. Ah, por año. Ah, por año. Por año si le ha dado el anillo. Pero ella no me ha regalado el anillo, mamá. Miren, no lo metí también. Yo no tengo. Ni esclava, ni nada, nada, nada. Ah, bien. Me regalaste una que aquí la cari. Yo creo que ayer estaba bailando. Ah, sí, pues la he tirado. La he tirado. Estaba bailando ayer, no la cari. ¿Y por qué se la puso en la canilla? Porque aquí no me quedaba. No le quedaba. No se coge los pies. No, hombre. Aquí me quedaba. Entonces aquí me quedaba la calidad. Yo nunca he visto un hombre con un... Bien, yo sí, yo sí. Bien, hasta con arete. A mí es que me gusta a mí ponerme la... Igual que... No, pues yo se miran los hombres que te ponen en arete, mamá. Ah, arete. Y cada vez en amor que se le pongan en la... No, hombre. Y yo también se encargaba una ahí abajo. Pero el padrino como que ya... Yo miro como que ya se quedó algo calladito. Ya no quiere hablar, mamá. Ya se afligió. Yo digo que sí. Como yo le pedí el anillo. Hay que darle tortillas tostadas también. De él salió que el anillo me iba a regalar de matrimonio, ¿no? ¿Verdad que él? Porque estaba de que no se miró nada claro, hombre. No se miró nada claro, hombre. No la abraza, no le da un beso, ¿no? No hay nada. Separados están ahí. Yo le abrazé, no se dio cuenta. Ay, Dios. Hasta ahorita sí no era. Lo bueno es que la patoja me apoya, me da que me apoya. ¿Qué pollo? ¿Qué polla? ¿Cómo es? Yo le doy una polla. Ah, que está de acuerdo. Ay, es que la polla. Algo así, un poco mojito.